Estás en el lugar correcto Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando Y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto o viendo también Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 225 Ya 225 programas, muchísimas gracias por acompañarnos en una semana más Les habla Defa y estoy acompañado en esta ocasión por... no sé cómo describirlo Por... ya, por Motherfucker V-Rounds ¿Qué tal? Saludos Que ya tenías, ¿qué? Como dos programas que no estabas V-Rounds, o tres Como un mes más o menos ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Cómo estás V-Rounds? Bien, bien, saludos a todos y a los que lo festejen Un saludo adelantado, 4-20 ¡Ah! Este sábado Es sábado y de gloria Vamos a fumar como pinches raperos o qué Sí, yo tengo una fiesta donde todo se va a descontrolar Pero sí, saludos a todos Y espero que estén disfrutando de sus vacaciones también Y de su hierba Sí, 4-20 No quería decirlo, pero... Y Dave está aquí pues para... vamos a hablar mucho de Star Wars Entonces, ahora sí, 4 fans de Star Wars estamos Qué bueno que se va a poder hablar bien de... de puto Star Wars Porque si no, qué hueva Eh... y también aquí en la mesa También como cada 8 días está... ¡Gummers! Hola a todos Un gusto estar otra vez acá ¿Qué cuentas, Gummers? Pues... emocionado por los anuncios de Star Wars La verdad me dejó bastante satisfecho ¿Te gustó? Sí, me deja ilusionado Me deja muy emocionado Ya hablaremos de eso Muy bien Este... y ahí en los controles y trasbambalinas Dante ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentas, Dante? Pues nada, aquí en los controles todavía no me dejo ver Pero me dejo escuchar Y aparte yo te estoy viendo porque ves el bisel de la puerta Nada más te veo la boca, ven Nada más te veo la boca, qué sexy, güey Esa es la toma Le vamos a poner una... La toma, sí, nada más Una foto así de quién es, Dante Es una voz misteriosa Sí, que sea como concurso de... Oye, que ya tiene fans, Dante, ¿eh? Como ya está apareciendo en más contenidos No, más bien Ya me estoy escuchando Porque todavía no me conocen Sí, todavía no te ven en cámara pronto Es que lo que no saben es que Dante Este... le cayó ácido cuando era niño Y este... y está su... No, no es cierto No, es una persona normal Me corté unos dedos y me convertí en robot Eso sí, eso sí es cierto Te cortó los dedos súper culero Un día acá afuera, güey No mames Era así un cena del crimen, güey Del pinche sangre de yo Oigan, ¿pero qué les parece? Porque hubo bastantes noticias el fin de semana ¿Qué les parece si nos pasamos? A nuestra bella, bonita e informativa sección de noticias La mejor información de manera concreta Aquí en nuestro bloque de noticias Ya estamos de regreso en Atomics Podcast 225 Para hablar, pues, de algunas de las noticias más relevantes que se dieron Esta semana, el lunes Reggie Filzame Finalmente dejó de manera oficial su puesto como presidente de Nintendo de América Después de haberlo anunciado, ¿cuándo? Hace como un mes o dos Menos, menos ¿Y no? Creo que en el primer podcast de esta nueva etapa Hablamos justo de eso Entonces sí tiene más Pues sí, Reggie ya dejó de ser presidente de Nintendo de América Una personalidad marcadísima Súper reconocida Que deja a la compañía en muy buen estado A pesar de haber tenido por ahí, este Años complicadones, ¿no? Con toda la etapa del Wii U sobre todo Sí, sí, sí Después de una etapa complicada Vino una etapa Pues mucho mejor Mucho, mucho mejor Con Switch Se recuperó bastante de empresa En realidad nunca ha perdido Nintendo jamás pierde Jamás pierde eso Dinero, dice Sí Y aunque Reggie nunca fue presidente de Nintendo como tal Este Sí, era como que los rostros más reconocidos de Totalmente Para los fans Inclusive Aquí en América definitivamente más famoso que el propio Iwata O que a cualquiera de los jefes que tuvo, ¿no? ¿Creen que algún día un americano vaya O sea, pueda ser presidente de América De Nintendo, perdón? No, eso no va a pasar Quizás No, no creo Porque Sí es muy Sí es muy Sí, son muy arreglados Es una empresa de Kioto Kioto es uno de los lugares más seleccionados de Japón Sí Y además Sí tienen como esta ideología de que ni siquiera otro asiático puede ocupar un puesto No Así de alto No, yo veo mucho más No, es que, o sea Yo creo que los japoneses ven más cerca a los gringos Que a los Que a los chinos o a los coreanos O a cualquiera O a cualquiera similar, ¿no? A los de Singapur A los Como tú Como yo Como yo Como yo Sí, ahí está Reggie deja el puesto No va a haber grandes cambios No creo que vaya a suceder como gran cosa Se queda Doug Bowser como presidente de Nintendo de América Repito, no esperen como grandes cambios ni en la filosofía de Nintendo global Ni de Nintendo de América Pero ahora Reggie va a ser un poquito más público O sea, en sí es un Abrió su cuenta en Twitter Justamente este lunes Ajá El día que este Sale de su puesto Y hasta estuvo comentando Ya estoy empacando acá todas mis cosas Ajá, saludo primero a Twitter Así de Hola mundo Hola mundo Y luego, luego 35 mil seguidores Ajá Sí, interesante definitivamente la gestión El legado de Reggie Su personalidad Se le va a extrañar Creo definitivamente Sí, muchísimo Fue la cara visible de Nintendo En América Sí Durante mucho tiempo Y que tenía gran relación con Nintendo de Japón Que eso es parte también de la clave de por qué Nintendo es la compañía que es ahorita Porque a diferencia de Sega, por ejemplo Siempre han encontrado como comunión entre las dos compañías Entre las tres en realidad Entre Nintendo de Japón, Nintendo de Europa y Nintendo de América Creo que siempre ha habido Bueno, al menos eso parece Más bien Nintendo de Japón siempre jala la rienda hacia donde quiere ¿No? Y en el caso de Sega lo que sucedió fue que Equipos que ni se conocían, ni se hablaban, ni sabían quién era quién Sí Y Sega así en América así como que empezó a tomar tal vez protagonismo de más Sí Y pues llevó esto a un montón de conflictos que derivó En lo que es actualmente Sega como compañía Que no es mala, pero no es ni la sombra de lo que era la Sega ¿No? De del Génesis, del Master System, de todo esto Entonces, ahí está la información de Reggie Le deseamos la mejor de las suertes Que envidia Largarse ya, descansar, hacer lo que le guste Seguramente va a seguir activo en temas de negocios ¿Por qué? Pero esta semana es corta, amigos Para descansar Él es un tipo, es un businessman Sí, totalmente O sea, no es un tipo No es como Iguata Por ejemplo, que Iguata si era en realidad programado Y como él dijo, muy bonito Gamer de corazón Este... Él vino de marketing Reggie vino de marketing Reggie es full businessman Sí Pero es un businessman Que entiende mucho mejor la industria De lo que Muchos De lo que muchos creativos Este... Dicen entender, ¿no? Pues este... Yo creo que sus... Lo que publique en Twitter va a tener como que ese... Va a estar bien cagado Ese sentido de humor Ojalá y esté bien cagado Porque, ajá, el primero puso a su monito de la animación De Apoyo Robot De Apoyo Robot Sí, lo vi, este... Y todos le dimos ahí en automático follow Sí, sí Que se roba Reggie nada más, ¿no? ¿Cómo consiguió ese pinche nombre de usuario? Luego, luego, hasta tenía ya su palomita Hijo de su madre, güey Oye, pues... Oye, Pam No es cualquier persona, güey Hubo ahí, este... Mano negra, eh No, no es un Chumel Torres cualquiera, güey Sí Este güey sí sabe ¿Quién es Chumel Torres? Ah, ya sé quién es Es un comediante, creo, ¿no? Es el que anda robando contenido Un opinador Ajá Opinólogo Un señor que opina De la, este... Comentocracia mexicana De esos que le tiran a la 4T Es antiobradorista Es antiobradorista Con todo Es el que compararon con Carlos Trejo, ¿no? Que era... Y si está igualito, güey A Carlos Trejo Sí, como del futuro Ajá Es como su evolución Ajá, es como su evolución Un saludo para él Oye, al lado de Carlos Trejo ¿Cuándo es la pelea, Gómez? Ni idea Según yo, ya habían firmado Ya, ya estaba todo, güey Ya, ¿recuerdas que primer que... Ya me muero por vivir eso Primero que yo no le he entendido a eso Pues se pelearon Y uno es pito chico Y el otro no Y ya se van a agarrar a putas Y que... Que uno le mató al sobrino A un güey así Y después el otro cabrón Sacó que no Que sí estaba vivo Y... Sí, 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 sí Todo un drama Oigan, eh Y pasándole así a noticias Más relevantes No, digo, por lo de Reggie Lo de Reggie Que en paz descanse No Sí, en paz descanse En una playa Sí, en paz descanse En una playa del Caribe Con todos sus amigos O de Asia Con todos sus amigos Seguro, seguro Se va a llamar todos sus amigos Este... Oigan, el fin de semana Se celebró Star Wars Celebration Se celebró Star Wars Celebration Ajá Sí, sí, sí Se llevó a cabo Se llevó a cabo Star Wars Celebration En Chicago, Illinois Eh... Pues... Es la treceava Star Wars Celebration Que se lleva... Que se lleva a cabo Eh... La pasada fue en Orlando, ¿no? Para celebrar ahí los 40 años De Star Wars, me acuerdo Pero no es cada año, ¿sí? No es cada año Pero es que... La llevan haciendo desde 1999 La primera fue en 1999 Cuando estrenaron The Phantom Menas Y siempre la hacían Cuando una película De Star Wars salía El tema es que En los últimos 5 años Ha salido una cada año Sí Entonces... ¿5 años? Sí, ¿no? A ver, tuvimos... Episodio 7, 8 Solo Rogue One Y este es el quinto, güey Episodio 9, güey Sí, salió una en media de cada uno Que, que... Por ejemplo, el año pasado Dijeron, no, no es por solo Es que solo Y el episodio 8 Salió en el mismo año Sí Ah, tienes razón No es cierto Sí, por meses De diferencia Una salió en mayo Y otra en diciembre Exacto, pero no fue el mismo año O sea, salieron Salieron con 6 meses Pero no fue el mismo año O sea, 6 meses Esto la vi al mismo año Sí No O sea, una fue en mayo Y la otra en diciembre No, al revés O sea, fue diciembre Y después fue en mayo O sea, fueron en... Sí, solo salió en mayo Y The Last Jedi salió en diciembre Yo fui al revés ¿Qué te pinches? Apuestas, perro En ese momento va a buscar La información Porque después de solo Ya no me... Ya no te dieron ganas de... Ya dejes de ser fan de Star Wars No, no, claro que no Solo está increíble No, creo que sí Sí fue después solo No, pero... Bueno, sí está... Está buena, la verdad No... No es mi película favorita Solo fue en mayo El 2018 Ajá Y The Last Jedi Y The Last Jedi fue en... En diciembre De 2007 No encuentro ¿Por qué no sal? Sí, fue diciembre de 2007 Ah, sí tiene razón La chupa O sea, que no fue el mismo año No fue el mismo año Gracias Ahora sí Menos seis meses de diferencia Nada más Pero no fue el mismo año Me vale madre Pero ese Star Wars Celebration Al año pasado Que fue en Orlando Dijeron No, este es por este El 40 aniversario de Star Wars No es por solo Digo, evidentemente hubo un panel De solo muy importante Y creo que Este, hubo trailer En la mamada Pero Fue por el 40 aniversario De Star Wars Ese fue su pretexto Entonces les digo Se lleva celebrando Desde 1999 No cada año En diferentes ciudades Ha sido en Europa Por ahí hubo uno en Japón En varias ciudades De Estados Unidos El próximo año ya anunciaron Va a ser en Anaheim Regresa a Anaheim Que ya había sido ahí Enfrentito de Disney Seguramente hay un convention center De Anaheim Y pues fue Es un marco Que además de ser Una convención de fans Se dan un montón de noticias ¿No? Sí Y que la más Bueno, la principal La más importante La más importante Será obviamente Lo que todos Estábamos esperando Que revelara la próxima película El episodio 9 Híjole Ahorita hablamos De episodio 9 Tranquilos Ok, tranquilos Tranquilos Antes se puso como lince Me voltó a ver así como lince Que va a cazar Así Así de vamos Así de episodio 9 Ahorita hablamos de episodio 9 En la edición de cine También se celebró Hablaban de Mandalorian De The Mandalorian La serie de Disney Híjole Qué buena se ve O sea Se ve muy bien Aquí ojo Porque no vimos trailer Solamente la gente Que estuvo en el En el panel En el panel Yo no entré No tenía entrada al panel Güey A pesar de que colarse Estaba exageradamente fácil No lo hice No lo hiciste Ok Nos quitaron la transmisión Durante 4 minutos Prácticamente Y ahí pasaron Después se han filtrado Cositas Sobre todo por Twitter Nadie sacó el celular Güey Neta De hecho Cuando regresaron A cuadro John Favreau Dijo Se me olvidó decirles Que no grabaran Por favor Ya que Ya que regresaron Ya que regresaron John Favreau Está dirigiendo Está dirigiendo No no Está produciendo Porque creo que el director Es el de Rebels Ah sí Es el de Rebels Ah qué buena noticia Porque a mí John Favreau O sea con que los fans Los Disney fans Saludos Que de hecho Voy la próxima semana Y con ellos Este No que John Favreau No mames No sé El libro de la selva A mí no fui tan fan Y el rey león Qué rara Bueno pero está ahí El director de Rebels Y parece ser que va Es la idea Rebels es excelente Y va a tener muchos guiños A lo que pasó en Rebels O sea Eso tenlo por seguro Sobre todo a la trama De los mandalorianos En que este Es que el tema De los mandalorians En Rebels Es muy importante De hecho Sabine Es una mandalorian Acuérdate que se quedó En que le dio el sable No spoilers No spoilers Eso no es spoiler Pero mucha gente Si iba a querer ver Rebels No voy a leer Rebels No mames Ok Se quedó ahí Bastante interesante La cosa de los mandalorianos En que etapa Es la serie De mandalorian Es como uno Antes de episodio 4 No 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 Es 5 años Antes de The Force Awakens No 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 Creo que si O sea después de episodio 6 No Si si es después de episodio 6 Si sabes O en el Si si Aguéntame Si sabes Si Según el recuerdo Son 5 años Después de episodio 6 O sea después de la caída Del imperio Si Y es en los Límites medios De la galaxia Ajá Eso significa que Todavía el imperio No ha caído del todo Hay remanentes del imperio Entonces Ahí es donde entra Nuestro querido amigo El Agent Peña Ajá Peña Javi Peña Oye Javi Peña No mames que le decimos Javi Peña A su boba fe Es que Oye que Es un periodo Que creo que se debe De explorar más Ah no No pero no estamos hablando Ahorita de Si 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 No vamos con lo siguiente Bueno dijeron Dijeron que sale el 13 de O sea que se lanza Con Disney Plus Si en Estados Unidos A ver Ojo Aquí hay un detalle muy importante Hay dos detalles muy importantes El primero Eh Dijeron que no se va a lanzar La serie de putazo No No sé si va a ser semanal Cada episodio Yo quiero pensar que así va a ser O sea me imagino que así va a ser Ya está terminada Eso tengo por seguro La primera temporada Ya dijeron Si O sea pero no va a ser No la van a soltar de putazo Va a decir Un episodio el 13 de noviembre El siguiente no sé cuándo Yo creo que cada semana Yo también Seguramente Seguramente Y ojo porque Disney Plus Sale primero en Ese es mi segundo detalle Primero se lanza en Estados Unidos Y Europa ¿no? No Estados Unidos Solo Estados Unidos Solo Estados Unidos Y Europa Es 2020 Latinoamérica 2021 2021 Año y medio después O sea estaríamos viendo año y medio después Ahí No 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 Ojo Pues piratería No 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 Porque va a haber un sistema de Mandalorian Van a van a así Luego les compro playeras o no sé para compensarlos Y ellos tampoco O sea ahí la cosa es cómo lo van a distribuir en Latinoamérica ¿Con quién? ¿Con Netflix? Con Netflix ¿Disney Plus? No o sea No Los años Que en los que no esté todavía No va a salir güey No es que No se lo van a soltar a Disney Plus Pero es que Disney todavía tiene deal aquí en México Ah sí Con Netflix Entonces yo creo De todas maneras ese deal no incluye nuevo contenido Te lo apuesto ¿Quién sabe? Pero que O sea tú Tú estás dispuesto Perdón Dante A que se pirateen tu contenido A lo mejor Se lo das en un streaming Disney sí güey A lo mejor lo lanzan dos meses después En Blu-ray Ah uff Eso sería una gran Gran noticia Y a la verga su servicio Importado Importado No importa No importa Güey No mames Mil veces güey Tener la puta serie en Blu-ray Que la miada esa de Netflix güey No güey Pero tienes que entender que esto Pues al final es un pinche negocio Tienen que cuidar el changarro O sea Pues sí me van a vender Blu-ray Y me lo van a meter seguro en 50 dólares Pero güey No pueden perder ese dinero durante dos meses Yo no creo güey Que su contenido estrella Exclusivo Sí sí De Disney Plus Estrella Vaya Starway En ¿Cómo se llama? En algo como Netflix En la TAM Solo para que los morenos acá Lo podamos ver Sí sí Te incluyen nada más Digamos la mitad de la temporada Te dejen picado No mames Eso ya está muy misterio Y ya empieza Netflix no acordaría de eso Cuando Disney ya esté en Latinoamérica Ya te suelten Yo creo que ni Netflix ni Disney querrían eso güey Ninguna de las dos partes Vamos a hacer una apuesta ¿Qué quieres apostar? Ya vemos Si sale en Blu-ray me compras la puta serie Ahora a lo mejor no en Netflix Pero sí creo que en algún otro streaming HBO En cuanto salga en Blu-ray No güey A ver A ver Hay que entender algo muy bien Disney Plus Disney Plus güey No solo es la copia güey Sí lo es Pero no solo es la copia De Netflix Por parte de Disney No güey Es gran parte del futuro de la compañía O sea no saben el tamaño de proyecto Que es para Disney Disney Plus Y uno de sus grandes contenidos El primero Estrella güey El primero Con el que lo van a lanzar La primer serie live action Es de Mandalorian güey Y no es poca cosa Porque está ahí este Pedro Pascal Que es un alien peña Y está ahí Apolo Creed No le van a extirpar No le van a extirpar A su servicio este Que es parte de su futuro Su flagship güey Su insignia Pero entonces ¿Por qué no sacas Este En Latinoamérica Ya en O sea nivel global No sé güey Es otra cosa de las que Eso es lo raro Es otra cosa de las que me preguntaba De güey Qué raro ¿No? Porque O sea Disney Por supuesto que tiene los medios Y la infraestructura Para lanzar worldwide güey No pero ¿No crees que tenga algo que ver Con las regulaciones Que hay en otros países Como aquí cuando Tuvo que aprobar el IFT ¿Qué cosa? O sea que No puedes lanzar Un servicio de streaming Así No No mames No porque Tuvo tiempo suficiente Sí güey No mames Ya acá en México Porque tal pareciera Se puede todo No güey O sea tal parece Que no creen En el mercado De Latinoamérica Y no creo que sea eso A mí me suena más eso güey Yo no creo que sea eso Pero de todas maneras Me sigue brincando El por qué no worldwide Perdón por el cortecito Pero este Ya estamos de regreso Yo me paré Aproveché Paré por tantita Agua de Sabores platún Qué rico Este ¿Qué pasó entonces? Estamos con Japón Con Japón Ni siquiera está contemplado En el plan Eso está rarísimo güey Porque Yo creo que después De Estados Unidos El mercado más importante De Disney Es Japón O sea si hay alguien Loco por Disney Son los pinches japoneses güey Entonces Pues qué pido güey Con esto Porque qué rara Está rarísimo O sea En sí Y tiene razón Ahorita Pensando otra vez El acuerdo entre Disney Y Netflix Se canceló en 2017 Entonces Pero todavía tenía vigencia Exacto Tenía vigencia Con los contenidos existentes Sí Ya ahorita analizando otra vez No va a estar de Mandalorian Sí no Es un disparate No mames Pero cómo lo vamos a ver Eso me preocupa mucho Pues piraña Piñata güey Pues es que O sea Digo Yo criticaba mucho A los fans del anime Que porque no les llega Lo ven pirata Y les vale verga O un VPN Pero ¿Qué hago güey? O sea neta Yo no me voy a esperar Año y medio güey Para ver de Mandalorian Ni tú ni nadie No y los spoilers Ni tú ni nada Sí no Van a salir No y es que además Es un contenido Que se antoja tanto O sea A mí me emociona tanto Como el episodio 9 La neta No tampoco No no A mí sí me emociona Tampoco Tampoco A mí sí me emociona Tampoco Ay que mamar Riel Ya ves Dante se une a la mamada De Riel Pues oye Yo te lo dije Yo creo más En la serie Que en el episodio Hijo de ti Es que Ahorita tú y yo hablamos ¿Te imaginas Que después de esto Venga una serie De Obi-Wan? Ah no No Dejen a pinche Váyanse con personajes Que no conocemos Hasta Lee-Wan McGregor Quiere Sí todos queremos Las posibilidades Que te da Las series Sí pero yo prefiero Que se vayan Tipo de Mandalorian Con personajes nuevos Con los Star Wars Que no conocemos Será de idea Yo preferiría Oigan y hablando De ideas y de nuevos personajes Y es lo que nos atañe Más aquí en Atomics Y es de hecho A lo que fuimos Hasta allá A Chicago a ver Este pues Jedi Fallen Order La revelación Finalmente se dio la revelación Nos dieron los primeros detalles Del juego Trailer con historia Nada De gameplay Nada Hasta E3 Pero Ya sabemos bastantes cosas A ver Primero Pregunta a cada uno Si o no Nada más ¿Te gustó Dante El trailer? Sí ¿Gomers? Sí Yo definitivamente Sí Entonces Todos de acuerdo Que la cosa pinta bien ¿No? Pinta demasiado bien ¿Por qué quieren empezar a hablar? O sea lo he confirmado O sea la fecha de estreno Confirmado Va a ser este El 15 de noviembre 15 de noviembre Xbox One Calentando motores con todo Sí Y también es una fecha En la que salieron los Battlefronts Sí Como que ya apartaron esa fecha Para los juegos de Star Wars Que bueno Es apenas el tercero de EA De su deal Sí Que no ha ido tan bien Para hacer un repaso Este juego está Lo ha desarrollado Respawn Entertainment Sí Perdón Es este 15 de noviembre Play 4 Xbox One Y PC Ajá Yo le pregunté a Steve Asmussen que qué pedo Con la de Switch Güey Suena 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 pendeja Pero a ver No, no lo es Primero güey It Software O sea Bedeza Ha sacado juegos Que eran imposibles Era impensable güey Wolfenstein Segunda Es Unreal Engine 4 El juego Y Unreal Completamente Porteable al Switch Güey De hecho seguramente Le dan Save to Switch Y jala güey La pinche versión de Switch Entonces Y él me dijo Ahorita Nuestro Esfuerzos están enfocados En estas consolas Pero A mí me encantaría Primero me dijo Me encanta el Switch Me encantaría tener Una versión de Switch ¿Cuántas veces crees Que le preguntaron eso? Me vale Un millón de veces No, no creas A todos siempre le preguntan Va a salir El chino Steve Asmussen Güey Verga güey Así Lisísimo No mames güey Una rodilla Es una rodilla Que dirigió God of War 3 Este Ok Ya confirmado eso Dave Ahora sí Quienes Lo está haciendo Todo eso Respawn Entertainment Que Que también salió Estos días La noticia De Kami Henning Oye ¿Qué le pasa a esa señora? Pues estuvo en una conferencia De desarrolladores Allá En Europa Y le preguntaron Oye Este Pues tú Que estuviese trabajando En un juego De Star Wars Que se canceló En Visceral Hace dos años Bueno Un año y medio Más o menos Que llevaba el nombre Clave de Ragtag Este Pues prácticamente Lo cancelaron Porque No era 13 No confundir con 1313 Ese era de De LucasArts De LucasArts Pero Todos creemos que es algo similar Porque pues Amy Este Es famosa por la serie De Uncharted Había un Uncharted De ese juego Que nada Habíamos visto Algunos artes conceptuales No de 1313 No de 1313 Hubo Pero De Visceral Ah Si no De Visceral Si no Y Pues una de las principales razones Por la que Lo canceló Y es Que la compañía En ese entonces Tenía la mentalidad De que Multiplayer Microtransición Ajá Los juegos Para un jugador No eran tan Redituables Y no lo son No Y si es cierto Que el mercado Si es en ventas O en Recaudación de dinero Si lo domina Los Los juegos que tienen Este multiplayer O algo en línea Este Microtransacciones Ajá Pero también El año pasado Vimos que Hubo una tendencia Muy marcada De juegos De De Single player De De historia Que fueron de Gran calidad Y fueron muy bien recibidos Y te dan algo Que Que a mi me extraña Que mucha gente De negocios Como que ya no está Entendiendo Se les haya olvidado Que es algo abstracto Si Y es algo muy difícil De medir Pero se llama Presencia de marca Y con presencia de marca Me refiero a Activision Publicando Sekiro Que saben que Sekiro está vendiendo Bien Porque está vendiendo Bien Pero Activision Sabe que no se va a hacer Todavía más rico De lo que ya es O sea no va a ganar Lo que un Call of Duty Es prestigio Es Es ganarte la confianza De la gente Y Después de haber Después de haber No cagado wey Pero si haber No bueno si un poquito Pero si después de haber Este Tomado muy malas decisiones Porque estaba un meme Después de haber tomado Muy malas decisiones No se como dices Que no cagado Si hasta desapareció El pinche estudio wey No yo me refería A los Battlefront O sea de haber tomado Tan malas decisiones A nivel De negocio Con esos juegos Porque no son malos juegos wey O sea el Dogfight Está bueno Como FPS Son de visualmente Visualmente y el audio Visualmente es impresionante Cagas wey O sea la presentación La producción es Te cagas Eh Ya por fin entendió EA Que no puede seguir Haciendo eso Y que necesita Repito Algo de presencia De marca Y de prestigio Y de demostrarle al mundo Que ellos tienen La franquicia de Star Wars Y que pueden hacer Juegos de Star Wars Que nos merecemos wey Estas superproducciones Triple A Supercinemáticas wey Eh Todo es Y que te narran Otra historia Dentro del universo de Star Wars Pero algo interesante Que también dijo Amy Henning Eh Es de que Bueno Aparte de que En el desarrollo del juego En el que ella Cancelaron Este Si había mucho Conflicto con Ejecutivos Este Porque no se ponían de acuerdo En como Vender el juego Como Eh Lanzarlo al Al final Y que Eh Ahora Si les sorprendió Un poco De que Lo primero que anunció EA En Twitter Es de No va a tener Microtransacciones Ni este Ni lootboxes Ni lootboxes Entonces ella le sorprendió Y dijo que Eh A lo mejor Se debe a que Este Este juego Respawn Entertainment Lo empezó Antes de que EA lo comprara Al estudio Entonces Este Tienen como Tienen como Derecho Eh De que ya Esa propiedad Ya la tenían registrada Y iban a seguir Trabajando en ella Y también habló Como Respawn Empezó Un juego De Star Wars Antes de O sea Ha haber sido Poco antes Este De que Y que iban a hacer El pitch No ya Seguramente ya lo habían Empezado a desarrollar Este ya lo habían Ya se lo habían Este Propuesto a EA Y le habían Y le habían Dado luz Verde Pero como Que la propiedad Es parte De Respawn Ajá Y al Adquirirle al estudio Se quedó Con ellos A mí A mí A mí A mí ¿Cómo fue el pitch De esta madre? O sea ¿Qué pasó? ¿No? Tomando en cuenta La filosofía de EA Y a mí me dijo Que fue un Sí inmediato Créele Es que También en esta entrevista Yo no le creí Aguanta En esta entrevista También hablaba ella De ciertos amiguismos Bueno de que Vince Ampela Pues tiene un puesto Ejecutivo Ya Como parte De la decisión Y que eso te ayuda Y eso a lo mejor También ayuda un poco Al juego Que Vince Ampela No Lo saludé Nada más Estaba en el lounge Este donde fue La entrevista Qué tipazo Se ve que es Vince Ampela Wey Sus tenis se veían Tan a gusto Wey Me decía ¿Dónde compraste Tus pinches tenis Vince? Este Entonces Ahí está Ahí está ese tema Nada de Lootbox Es completamente Enfocado a la historia Me imagino que va a ser Una campaña De al menos 20 horas Ok Ahí podemos Empezar con esto Porque sabemos Por el trailer Que estamos en esta época Donde la orden Jedi Ya cayó Sí Entonces Estamos en los pies De un usuario De la fuerza Pero como sabemos Con Era un joven Padawan Exacto Era un joven Padawan Cal Kestus Ajá Era un joven Padawan Kestus que otros Dice Y recordemos Que con Rebels Eso no es un spoiler Y ahí va Prepárense Prepárense Y también Con los cómics De Darth Vader Que salieron en el de 2017 Si no mal recuerdo Ahí se empezó a hablar De los inquisidores Y las inquisidoras Sí Que ahí se unan el trailer Que qué difícil Sí La Second Sister Qué difícil es Escribir a los inquisidores Porque no son Seeds No, no, no Son usuarios de la fuerza Oscuros Pero medio están entrenados En las artes de los Seeds Por lo menos saben reconocer Un usuario de la fuerza Entonces Lo que te está diciendo el trailer Desde el principio Es que no confíes Que no Y sobre todo Que no la uses ¿No? O sea Cualquier usuario de la fuerza Iba a ser detectado Por estos cabrones Por estos güeyes Y lo iban a ir a chingar Entonces vemos Que está en un planeta Que se dedica a Braca A Braca Como el chiste de Michael Que ya vieron ahí en el previo De Jacqueline Bracamontes Ah, ok Mal chiste Braca Pero está cagado Braca Braca ¿Dónde reciclan? Eso está cabronsísimo güey Las naves de los Entonces iba a ser canon ya Sí, es canon Es canon Están desmantelando Desmantelan este Capital ships Naves capital De la antigua república Ajá, hijos Está verguísimo eso Y dicen que es un trabajo Como muy peligroso Y en escena ahí Medio enchartesca Donde se les cae Un pedazo de nala Y es ahí donde El güey Tiene que decidir Porque recuerda que O vivo o uso la fuerza Empieza a platicar Con este alienígena Que ahorita se me fue El nombre de la raza No me acuerdo Con el que está en el bar Al que salva Cae al precipicio Y dice ¿Qué hago? Salvo a este güey Pues ni modo Salvo a este güey Claro Y es ahí cuando llegan Los stormtroopers Los inquisidores No, el stormtrooper Que se asoma en el bar Oye, ¿qué tal Los nuevos stormtroopers? Estos que enseñaron ahí En el show Ya estaba cagado No son tan nuevos Según yo Ya salían Dijeron que eran Completamente nuevos En el panel Dijeron Son completamente nuevos Los diseños Para el juego Pueden estar inspirados En los stormtroopers No, güey Espérame, espérame, güey Sí, conmigo En los que No, y en los que salieron Los dead troopers Y aparte en los que salen En los cómics De Darth Vader Otra vez, güey Que son un grupo de élite De los últimos clones Que había Ajá Son un grupo de élite Que acompaña a los inquisidores O sea, estos güeyes Son los más mamones Pero son clones Son clones Ok Entonces Eso me excita A ver, dime más Me estoy Pueden estar Estoy prendiendo, güey Esos iban a misiones especiales Con los inquisidores Las inquisidoras A cazar a los Jedi Estaban entrenados Para eso Sí Pero yo hablaba De los que salieron ahí Sí, por eso, güey Se tomó una selfie Este ¿Quién se tomó una selfie? Vince Ampela, ¿no? Se tomó una selfie Con uno de ellos Sí El que prende Su chingadreza Y se empieza a madrear A Verguísimas Híjole Oigan, entonces Interpretamos a Cal Kestes Que es un Como bien decía Dave Un padawan Que sobrevive a la orden 66 Del emperador Que fue la orden Para exterminar a los Jedi Al final del episodio 3 Eh ¿Qué tal cuando? Yo tengo la curiosidad ¿Qué vas a decir? ¿Qué tal cuando descubre La orden 66 En el tráiler? Porque por lo visto Sabía que había Como que andaba en otro pedo Ajá Y encuentra ahí un Este Un clon de la república Y ve, ¿no? Y ve a A su iPod Ve el iPod Ve el iPod Ve el iPod Ve el iPod ¿Te acuerdas de Commander Cody? Uy, qué gran personaje Oye, este Algo que yo tengo la duda Del juego Y que el pinche Vince No me quiso Digo, el pinche Stick No me quiso contestar, güey Ay, ya, sí, habla No le Ya, ya, es Me cuate Este Fue Y ahí a ver ustedes ¿Qué creen? Y a ver Ahorita vamos a empezar Con las especulaciones De Dante Ah, eso es muy bien Este ¿Qué? ¿Dónde creen que vaya A arrancar el juego? ¿Dónde creen que vaya A ser el prólogo del juego? Porque yo creo Que va a ser durante La orden 66 O sea Va a ser durante Episodio 3 O sea, de manera paralela Pero durante Episodio 3 O a lo mejor Si conocemos un poco más Del background De este personaje De Cal Un poco antes Así a lo mejor Entrenamientos De Padawan Pero sería Durante episodio 3 También Imagínense, güey Una pinche cena, güey Donde sea el tutorial Dentro del templo Jedi Y que medio puedas Explorar el templo Jedi En cura santo, güey No, vete a la verdad Me cago Todo es el cagadero luego Sí, no, no, no Nos tendrían que recoger Así Verga, güey Con una pinche pala ¿Seguro? Oye, este Quizás Entonces Usted A ver, Dante Cuéntame de tus Este Teorías místicas Por favor Yo me iría más ¿Te acuerdas lo que dijo Mike? ¿Mike? Ajá O sea, la acción Va a ser después Pero va a haber Como dentro de la historia Que te cuenten Ya sea en flashback Sí, en flashback O un prólogo Ojalá un prólogo Pero toda la acción Va a suceder ¿Saben cómo va a arrancar el juego? Con la parte esta En la pinche fábrica esta El desmadre Va a ser una escena Súper cabrona Y después Como que va a haber Una regresión A la parte que les digo, güey Durante la orden Se sentó Al final de episodio 3 Digo, por el trailer Es como que él descubre Lo de la orden 66 O sea, como que realmente No sabía el qué pedo No sabía el qué pedo Sí, es lo que decíamos Como que quién sé Dónde estaba Durante, ¿no? Exacto O sea, como que le dijeron Tienes que esconderte Ajá No sabes nada Pero no supo qué fue lo que sucedió Verga, qué puta emoción Ya quiero jugar esa madre Y aparte ¿Sabes qué está bien chido? Que conecta bien con el universo Que están creando Porque recordemos que Luke Skywalker También se ocultó de la fuerza Y por eso no lo podían encontrar Sí Entonces, esto Aquí me emociona también un chingo Que debe haber Un cabronsísimo Número de gente Usuarios de la fuerza Que se tuvieron que ocultar así Ojalá ya esté clavadísimo el juego, güey Y se metan en cosas bien cerdas, güey Ojalá, güey Ojalá Ojalá el tío que dice Que le gusta Star Wars No entienda una verga, güey Me hace mucho sentido Lo que está diciendo Dante Porque justo El trailer Comienza Sí vemos ciertas cosas Pero realmente Lo que es Es la plática de este güey Con el cabrón que salvo Ahí me dijeron Lo que vieron en el trailer Eso sí es después de episodio 3 A mí me dijo Todo lo que vieron en el trailer Sí es después de episodio 3 Todo Por eso Toda la acción Y todo Digamos que lo más importante Del juego Va a estar centrado Después de O no creen Yo lo que no me gustaría Que me salieran Es con la mamada De que el güey No sé Abandonó la La academia Antes de No creo Porque Eso estaría medio Sí, eso sí Estaría muy culera Estaría fácil Estaría muy culera Sí, no Ojalá no, güey Ojalá no Oigan, describen a Cal Como un personaje ahí Medio testarudo Que tiene un chorro Que aprender O sea, que Es un juego en el que Pues vas a ver su desarrollo Tanto en habilidades Con el lightsaber Como con la fuerza Como él como ser humano Cuando corre por la pared De ese güey Respound Super Titanfall 2 No mames Y también hablan de Digo, pasando al gameplay Es un hack and slash Con, o sea Pero hack and slash No esperan God of War 3 O sea, con esa vista como isométrica Por arriba, no O sea, va a ser más bien Como el nuevo God of War Sí, de hecho también dijeron Como la fuerza unleashed, güey También dijeron en una entrevista Estos días, esta semana De que Para el combate También se inspiraron un poco En Breath of the Wild ¿Qué tal? ¿Más bien? No mames A mí también hablaban mucho De uno De peleas uno contra uno Que a mí me sonó Sekiro O sea, que No estoy diciendo Que se va a jugar como Sekiro No, güey Seguramente no va a ser Nada cercano a Sekiro No, no, no No tiene nada que ver Pero, o sea, que El combate uno contra uno Estas peleas cuando te encuentres A la pinche Second Sister, güey O a sus achichincles No es que No es que los vayas a matar Como moscas No Es que seguro te van a dar Un chingo de batalla Claro, mames Que por fin tengamos Una batalla de sables láser A la altura A la altura, güey Ah, Sekiro Ya no ha salido un mod, güey Que les pongan lightsabers, güey No Ya no necesitamos más, güey Ahí está nuestro juego de Jedi, güey Se llama Sekiro Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vimos en el trailer? Pues No, que se revelara Este Ah, ok Pues básicamente Eso, ¿no? De Jedi Fallen Order Nada más O sea, nos dijeron Que hasta E3 sale el juego Ah, pues Trice También conocimos Al Robotin Ah, no está hecho con Frostbite No está hecho con Ya lo dijimos, ¿no? No, no lo dijimos Sí, lo dijimos ahorita Cuando lo dije Lo de Switch Dije que está hecho Con Unreal Engine 4 Ah, sí Pero, o sea Dijiste que estaba hecho Con Unreal Pero creo que sí es importante Es que Es importante mencionarlo Por el tema de BioWare Por lo que significa Que no lo estén haciendo O sea, que no los hayan obligado Sí También en la entrevista Stick me dijo A nosotros nunca Siquiera se sugirió O dijo Por lo menos yo no estuve Ninguna conversación En la que se sugiriera El uso de Frostbite Y yo le dije Pues es que Te pregunto esto Considerando No haya todo Su cotorreo Que traen tus compas De BioWare Y me dio No, o sea Evidentemente No tienen permitido Tocar el tema Ni nada por el estilo Sobre todo por el El cagadero, ¿no? Que se les hizo hace unos días Sí, no está hecho con Frostbite Está hecho con Unreal Engine Lo vi muy seguro Él habló de Unreal Engine Como de un gran motor Que tiene un chingo de gente Que lo sabe usar a la perfección Que el juego se ve Y se escucha increíble Que corre muy bien Este Entonces yo creo que Por parte del tema De la presentación No va a ser Frostbite No se va a ver como Frostbite O sea, no se va a ver Como los Battlefront Pero Yo creo que se puede ver Bien ¿No? O sea Bastante bien Se va a ver bien Y la verdad A mí sí me ilusiona ¿Qué opinan del lightsaber este Que sale? Qué bonito está Qué chingón está Ah, no ¿De quién será? ¿O qué pedo, güey? Pues ese güey No No Maestro Es algún Jedi legendario O sea, es de alguien Que tiene que ver con él En el pasado Porque lo encuentra en un templo No creo que tenga que ver con él Más bien Alguien lo manda Le dice Güey, allá hay un lightsaber Que te cagas Le están dando mucha importancia No, sí es morado No, es azul, ¿no? Sí, es azul Le están dando mucha importancia Tiene otra razón, Dante Este Sí, tiene Tiene alguna parte fundamental En la historia Nuevo robot scene VD1 Ah, sí VD1 ¿A Dante no le gustó? A mí sí me gustó A mí también A mí sí me gustó Y pues otra vez Seguramente va a tener actitud de perrín Es Wally Dice Dante que es un ripoff de Wally Si se parece a Wally Pero nos va a ayudar, ¿no? Con patitas Fíjense que tengo acá Este Le digo que está muy más efectivo La paleta de colores, ¿no? Así rojo, gris, blanco Así Pues es la armadura de Shepard En 7 Hablan también de una relación Muy horizontal entre Cal Y VD1 O sea No es que vaya a ser tu achichincle, güey Es tu amigo Es tu amigo Es una relación muy horizontal No sé bien cómo va a influenciar Ellos decían que iba a ser En el gameplay Ajá, decían, perdón Que iba a ser tan entrañable Como lo ha sido R2-D2 Y BVA Y güey Pues ojalá Y ojalá Lo vas a poder upgradear No sé bien si te va a ayudar En combate Tal vez sí O sea, les decía yo En el previo En el previo Ahí en video Que hice con Mike y Dante Hablando mucho más De Fallen Order Les decía que yo creo Que va a ser algo tipo Este Atreus De God of War Que sí era tu acompañante Pero te funcionaba En combate directamente Entonces yo creo que por ahí va Seguramente va a ser un juego Pues con una estructura Muy a launcharte Eh, o sea Los niveles bien determinados Muy lineal Eh, seguramente vas a tener Árbol de habilidades Secuencias cinemáticas Cinemáticas muy elaboradas Epic elaboradas Ajá ¿Qué necesitamos? Qué bien se ve Fallen Order ¿No? Neta O sea, ya es un momento En el que estamos tan sumergidos En otro tipo de juegos Yo espero que Que no nos caería mal Que no falle Los ingredientes están ahí Todo apunta a que no va a fallar Digo, director de De God of War Eh, lo está haciendo Ruiz Pond Ruiz Pond no nos ha fallado Hasta ahora Bueno, alguna gente Seguramente El primer Titanfall Pues yo sé de los fans Que les encanta El primer Titanfall Está genial Este ¿Qué otra cosa? No se está usando Frostbite Es muy importante Y ya no Se tiene un buen argumento O sea, se ve una historia sólida Pinta bien Pinta bien Definitivamente Habrá que ver todavía El gameplay en E3 Seguramente lo iremos a jugar Antes de que salga Este A ver qué onda ¿No, Dave? Sí ¿Lo esperas? Sí, claro que sí Yo también Ya era hora Ya era hora de que Un juego De hecho y derecho De Star Wars Ya necesitábamos un juego así Yo también creo eso Necesitamos un juego así Necesitamos un juego así Ojalá este sea Muy bien Oigan, este Vamos a la siguiente sección Que es lo que hemos estado jugando Esta semana Pero Despuesito Regresamos a Películas A pelis Para seguir hablando Más de Star Wars Nunca dejamos de jugar ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso En Atomics Podcast 225 Para ahora hablar un poquito más De lo que hemos estado jugando Esta semana Porque sí Ya hay varias cosillas ahí Que hemos estado Probando A ver ¿Estuviste jugando algo Por tu cuenta? Sí, sí, sí ¿Quieres hablar del Dragon Ball de Michael? No, no, no Bueno, pues Mira Hellblade también Me encantó Desde que salió Ah, estuviste jugando La versión de Switch ¿Verdad? ¿Qué tal? Le doy un poquito Al Switch La verdad es que Sí se notan Las carencias Pero no ¿Eso es Unreal 4? Sí, es Unreal 4 Digo, para que los que ¿Qué pregunta tan pendeja? Y también Yo no dije Es Unreal Dante, Dante Dante me dio Así como ¿Cómo crees que Unreal? No, se ve bien ¿Y eso no es Unreal? Sí, es Unreal ¿Cuál? Siento que no Sí es, güey ¿Crafted World Tú sonrías eso? ¿Tú crees que sea Unreal? La ficha técnica Dice que es Unreal Güey, ¿yo qué? Bueno, ya La verdad es que A mí me Tocó mucho Cuando Lo jugué en Play Y ahora Cuando estuve en Switch Ah, ya lo habías jugado en Play Ya lo habías jugado en Play No, por ahí está el contenido La reseña la hizo ¿Rodo? 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 Ah, sí Porque él jura Que es juego del siglo Y yo creo que Se lo conseguí Y yo Y yo entrevisté A Melina Jurgens Ah, por supuesto Ahí tenemos una entrevista Con Melina Jurgens Melina es la que interpreta A Senua A Senua Que ganó muchos premios El año pasado Muchos premios Es que sí está perra Sí, no mames Ya Neta Háganse un favor Si ustedes no tienen un Play 4 Si nada más tienen un Switch Bájenlo Pero a ver A ver, Gómez Antes de tu pinche hype Este, infundamentado Es fundamentado Eh Vean Lean la reseña Digo Lean la reseña Digo, ¿cuál reseña? Lean la entrevista La entrevista Con esta señora Hablamos mucho de Los problemas mentales De la repercusión Y de la visibilidad Que le daba Ok Segundo punto ¿Qué tal corre esa madre? O sea, en Switch Dices que se ve jodidón Se ve jodidón Hay partes donde sí se buguea Porque es un juego muy bonito Es un juego muy bonito Se buguea La verdad es que La resolución ahí No me atrevería a decir ¿Qué resolución tiene, güey? La neta Sí se ve Sí se ve puteadona Perjudicado Perjudicado Pero al final de cuentas No te afecta en el gameplay Eso es algo que me gustó mucho Pero el gameplay de Senna Es medio Eh Pero las batallas Sí tienen su cadencia Secundarión Sí, están padres O sea, está divertido El combate está divertido Y sobre todo Los acertijos están divertidos Ah, están Sí Están bien Aunque son al final Pero es algo secundario El gameplay de ese juego La verdad es algo secundario Sí, porque Es más la experiencia Por mejor que Me la pasé muy bien Me la pasé increíble Pero la verdad es que El gameplay es secundario Y ese sí es Obligatoriamente Chavos Audífonos Buenos audífonos Sí, totalmente Obligatorio Pero sí de duele Hay bastantes bugs Por decirle uno Que me ha sucedido recurrente Ya lo quedé otra vez Pero Sí, dura tres horas Sí, dura nada El cabello de Senna Se ve Colerísimo en Switch Y más en portátil En modo portátil Olvídense ¿Neta, güey? Neta Pero Pero de ahí en fuera ¿Qué? Todo bien O sea No he visto Caídas dramáticas De Frembrite Lo cual Está bien El sonido Lo siento A la par Ahí sí No siento que haya Mucha variación Es difícil, ¿no? El audio Necesito tener muy Muy entrenado el oído Exacto No, pero Además Es que es muy fácil De identificar en este caso Porque en Play 4 Pues conectando tus audífonos Los que Y además En Play 4 Pues lo puedes sacar Por óptico Y A un home theater Y se va a escuchar Diez mil veces mejor O con unos audífonos De los de Play Los que tienen Los de alámbricos Usted dan este Surround Entre comillísimas Pero se escucha muy bien Emulado Es un emulado Pero se escucha muy bien Y acá Cero quejas Neta Cero quejas Y de ahí en fuera De cómo se vea La resolución Y todo eso Pues neta Si les vale madre Si les vale madre Como a mí Lo que quieren Es echarse Una buena historia Ok Ahí está Recomendado entonces Recomendado ¿Cuánto cuesta? Ah, está baratísimo Está como en 200 baros 290 Una cosa así es Neta ¿Solo está digital? Sí Solo digital Solo digital Y el tiraje físico De Xbox One y Play 4 Creo que fue amplio Sí, fue amplio Lo pueden conseguir Creo que todavía Lo pueden conseguir En tienda física Lo consiguen sin pedo Sí, que va a estar Ritings aquí en México Creo Sí, sí, sí Con 800 pesos, ¿no? Sí A mí me costó Yo lo compré Un poquito más caro En Amazon Creo que como 700 pesos Pero me vale O sea, con tal de apoyar Ese tipo de cosas Sí, sí, me vale Este Dante Ya le entraste a Este Piche chingadera Esta, ¿cómo se llama? El nuevo Stronghold De Division Sí, bueno Estoy en el World Tier Nivel 2 No sé qué significa eso O sea, cuando acabas La campaña principal Ah, claro, claro Hay una invasión De una nueva facción Ajá Entonces Todas las bases Que hiciste Ahí llega el grupo Tucán A invadir Washington Y entonces Tienes que encontrar Haciendo misiones Secundarias Igual las fortalezas Ajá Vas encontrando equipo Pero ya el equipo Es Tienen puntos O sea, ya no es por nivel Sino ya tiene 240 Como en Destiny Ajá Y conforme vayas Encontrando Este Equipo mejor Puedes ir desbloqueando Las fortalezas De mayor nivel Hasta llegar al 5 Ajá Y en el 5 Se abre una nueva fortaleza Ya No voy ahí todavía Pero, o sea No ha sido A la de Yo me refería a la de A la que salió Con la primera actualización No, porque tienes Tienes que tener Este Mayor nivel Oye, el ride Que también ya está disponible Creo, ¿no? Ajá No, no ¿No? El 25 creo, ¿no? Ya debe estar Sí, el 25 ¿A qué estamos? Sí Ah, 10 No, güey, todavía faltaba Pero no era el 25 Ah, era el 15 Creo, ¿no? O sea, es 15, güey, ¿no? Oye, este Yo creo que hoy se abre Y si es de 8 jugadores ¿Ah, sí? Sí Ya investigué bien 18 jugadores Es que no tengo tantos amigos No, mames Oye, ¿y dijiste de qué era? ¿De Division 2? Porque nada más empezamos Sí, ¿no? Sí, dije de Division Sí, sí, dije De Division 2 Sí, porque nada más empezamos a hablar A decir de qué pitos hablan Este, a mí ya me cansó De Division 2 Ya llegó ese punto Ya llegó, güey Ya Ya la repetición ya me consumió, güey Puedo regresar y seguramente me va a pasar bien Pero sí, ya me consumió un poquito, güey Pues, al final las historias son similares O sea, sí, en eso no hay, este Grandes cambios Lo que cambia sí son las facciones Esta última facción Dices que son unos douchebags, ¿verdad? Sí, sí Que te echan drones Tienen drones Y eso ya complica Te echan los drones Todo, 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 todo Y son más fuertes ¿Nada más estuviste jugando eso? Sí ¿Qué otra cosa necesito jugar? No mames, güey Salieron muy buenos juegos el mes pasado Este, Diver Rounds Como te estaba comentando hace rato Que he avanzado muy poco En séquilo He avanzado muy poco Me la he llevado muy lento Vas muy mal, güey Estoy decepcionadísimo de ti Creo que sí estaba haciendo lo que Vi en muchos comentarios En Twitter Y en otros medios De que Sí, lo que he visto en otros Ahí en Twitter Y en otros medios De que si lo intentas de jugar Tipo Dark Souls Te va a ir muy mal Y creo que es lo que está haciendo Porque No Porque Aunque no tienes escudo Sí te puedes defender Y echarte hacia atrás Y tratar de rodearlo Pero ya cuando Es natural hacer eso Sí, me he estado dando cuenta De que Como tú decías Si los enfrentas Cara a cara Sin miedo Ajá, sin miedo Y tratas de No sin respeto Es diferente Ajá Contrarrestar sus Este Ataques Pues ya me ha ido mucho mejor Sobre todo En la batalla ahí Contra Lady Butterfly Y sí es como un baile Que así Este Están prácticamente Los dos personajes bailando Lady Wu Y ya, ya Ya les voy Agarrando la onda Pero Sí, como que Lo estoy jugando sin prisa Así como que Lo juego un ratito Sí, pinche birrón Y aparte No mames Como para contrarrestar ahí De que La frustración De que me moría tanto Compré Stardew Valley Ah Y pues ahí Pura relajación Ahí tengo mi Cuidar tus Tus pinches Rábanos Yo estoy en invierno Ver con quién te vas a casar Sí, sí Llevarle regalos a los vecinos A mí me da una hueva Stardew Valley Sí, pero Lo pongo ahí como para relajarme un rato Y También he estado jugando Ace Attorney A ver ¿Qué traes tú, berrones? Yo nunca Le había entrado Entonces Sí Cuando anunciaron esta trilogía Pues me llamó la atención Y Le diste chanza 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 Y me la estoy pasando bien Está increíble Ace Attorney Sí, sí Oye El mayor consejo que les puedo dar Para Sekiro, güey Es ese No le entren con miedo A los enemigos, güey No No es lo O sea Sí respétenlos Entiendan el patrón Todo eso Pero si les temen Y si juegan a la defensiva Les va a ir muy mal Sí, sí, sí Lo mejor es ser ofensivo Nos acostumbramos en Dark Souls A hacer eso Sí, ser ofensivo Ser agresivo Saltar, güey El recurso de saltar Y apoyarte en paredes Es muy bueno Se me olvida que Te puedes saltar Sí Pero cuando hacen Los ataques Esos que son más barridos Sí Sí, tienes que saltar Tienes que saltar O sea, porque si ruedas O haces cualquier cosa Te alcanza Te van a chingar El saltar, güey Y soltar espadacitos Yo le digo El zorro Ajá, que brincas, güey Y das dos espadacitos Así Así en el ocí Como una cachetada turca, güey Así En la cara De hecho, yo tengo un ataque Así un Rápido Que es doble Pero se da la vuelta Ah, sí, sí, sí Sí El El L1R1 De las artes Lo he sentido muy efectivo Este Otro Otro Que sí tiene un tiempo En el que te mata Un espadros O sea Sí Otra gran Te deja vulnerable Sí Otra gran habilidad Que les recomiendo desbloquear En cuanto la vean ahí En los árboles de habilidades Es en la que Brinca sobre alguien Y lo estonea Ah, sí Ese está Es súper útil, güey Súper, súper útil Y yo no lo he dominado todavía Estonearlos Es bastante, bastante útil Se las recomiendo Y ya les digo Nada más Sean violentos Sean más agresivos Y no lo intenten jugar Como si fuera Dark Souls Yo les diría también Cada habilidad que saquen Vayan con el pinche zombie Es que eso no sé No, yo sí Yo sí me casé con un estilo Y ya, güey Fue muy poco los cambios Que fui haciendo Conforme iba avanzando Pero se siente bien Entender más Por supuesto O sea Es práctica Por supuesto Te vuelves mucho mejor jugador Pero si uno eres necio Pues ni modo Oigan, este Ahí está lo que hemos estado jugando Esta semana Ah, ya dijiste Ah, no Estoy jugando, este Days Gone Ah Ya estamos jugando Days Gone La reseña sale la próxima El jueves de la próxima semana Gameplay El lunes El lunes Este Ahí esperenlo No puedo hablar demasiado del juego Pero este Va muy bien, güey Hasta ahorita Sí, no les puedo decir Este, demasiado Days Gone Pero ahí está Esperen las impresiones Ya finales pronto Yo toda esta semana Voy a estar jugando ahí Como Como Sango Para tenerles todos los contenidos Listos Esos eran tus vacaciones Esos eran tus vacaciones Sí, está bien Digo, me quería ir a la playa Decías que no te volaba la cabeza Pero No Al final Al final era lo que esperábamos Sí, que todo O sea, que no se fuera O sea, que fuera un buen juego Ajá O sea, que es un buen juego Ajá Sólido Así es como Un ochenta Yo creo que Yo creo que No sé Yo creo que va a andar Entre ochentas y noventas Yo creo que va a andar Entre ochentas y noventas Sólidos 85, noventa Me imagino Por ahí va a haber Quien le ponga seis Y Ah, a ver No, no, pendejo O sea, pues es otra perspectiva No estoy de acuerdo con él Pero Desde otro punto de vista Sí Si está injustificado Pues es muy su pedo Rápidamente Ajá Este jueves sale Cuphead Para Ah, sí El dieciocho ¿No? Dieciséis, ¿no? Ah, dieciocho Le vamos a hacer gameplay Seguramente Definitivamente Dicen que corre increíblemente Bien en Twitch Ya veremos Ya véndenmelo En una puta caja Coño Coño Ay, cabrón Te digo que ya apagues la luz Ay, cabrón Prenderán en una caja Pero no hace el código Sí No Lo quedan en una tarjeta De Switch Y me pasó en Xbox Una cajita así de Switch Amarillita Bonita, güey Con unos stickers Quizás stickers Manualito Con un poquito de arte Sin cartucho No Código así Bueno, ya Vámonos a la siguiente sección Vamos a platicar Obviamente The Rise of Skywalker Porque también tenemos algo de cinéfilo Charlamos un poco del séptimo arte Ya estamos de regreso para el último bloque de Atomix Podcast 225 Ahora sí para platicar Pues de la estrella de nuestros corazones y de nuestras vidas Aunque Dante diga que no Fuck you Dante En serio no Salió el tráiler de Rise of Skywalker Episodio de Star Wars Eso es teaser Se reveló Como de dos minutos y medio Teaser, tráiler Me vale Ya pito ese pinche término Yo no entiendo cuándo es Cuál es Un adelanto El adelanto El avance El video de las primeras imágenes Y la revelación obviamente Del título oficial de la película Este A ver Yo lo vi en un puto Uber En medio del tráfico Güey ¿Neta? ¿Estando allá lo viste en un puto? No Iba al aeropuerto Porque nosotros fuimos a ver el juego No fuimos a ver el tráiler de la película Este Iba yo en el Uber Que lo sueltan Güey Y pinche tráfico En el calor Dije ni pedo Güey Aquí cabrón Saqué mis audífonos Ya lo vi Y pues Señor Señor Bésenme Esa escena Esa pinche Cinco estrellas Esa puta escena de rey Güey Corriendo en el desierto Y que salta el interceptor De La mayor parte del tráiler Es nada más esa escena Ok Pero hay cosas Dos cosas interesantes Yo no necesito más que esa puta batalla El vestuario de rey Ya Ya es una túnica más jedi Más jedi Ya tiene una capucha Importante Capucha Sí Con K O con C A Con C A Sí Ya tiene un gorrito Ajá Ya se ve más jedi Eh Se confirmó que si eran los vestuarios que se habían liqueado Porque ¿Cuáles vestuarios que se habían filtrado? En el póster que se había filtrado Ah, sí Se confirmó O sea, lo de la mamada esa del alien horrible Y la de C-3PO armado hasta los dientes Evidentemente no Sí Y la nueva negrita Pero esos artes sí los Y la nueva negrita Sí, pero Aparte Una cosa que yo no creía de ese arte Era de que Kylo Ren salía con su casco Y aquí vemos ya como lo está Reforjando Tuneando Pero no sabemos cómo va a quedar Porque no se alcanza a ver cómo está terminado ¿Le tenían que regresar el casco a Kylo Ren? ¿Sí o no, Dante? Sí No soy Dante Tú no te llamas Dante, pero está bien ¿Tenían qué? Pues sí Era lo obvio Para mí sí, güey Oye, pero es que Le daba tanta personalidad al personaje, güey Ahí hay una teoría Que Y entre filtraciones En Making Star Wars Métense a A checar Que dicen que Va a tener un aspecto más de Darth Vader, güey Puede ser Pues es Es que fue lo que siempre quisieron La máscara O sea, que Esta cosa que vamos a ver reforjada O sea, igual tiene la cosita esta de Samurai O algo así ¿Quién sabe? No sabemos, güey No sabemos Está como rasgo O sea, tiene como Como ahí los pedazos Que juntó El rompecabezas, ¿no? Con rojo Sí, después de que lo destruyó En el elevador, ¿recuerden? Ajá, en episodio 8 En episodio 8 Este ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? Importante El Lando gordito No, mami No, espérame, espérame ¿Qué me dicen de Lando gordito, güey? Está increíble, güey Antes de eso En la misma escena de Rey El sable de Luke Skywalker Reforjado también Ah De Anakin Pero El de Ajá El de Luke El de Anakin Pero sí es ese Sí es ese ¿Es el sable? Sí es Sí Porque recordamos Se parte en episodio 8 O sea Está haciendo un borrón Y cuenta nueva De un montón de cosas De episodio 8 Este No, pero, güey No, mami Se parte el sable Creo que es el menor De los problemas De episodio 8 No, o sea El menor, güey Sí, el menor Por mucho, güey Pero ya confirmado Reforjado Reforjado Va a salir este Carrie Fisher Por lo menos Allí en una escena Abrazando a Rey Y que van a usar escenas Del episodio 7 Que no, este Nunca salieron O sea, las que tenían guardadas Y que dicen Encajaban perfecto Dice que Sí fue un reto Como que encontrarle un lugar Y la forma de Terminar Su participación Pero que Que al final encajaron A la perfección Porque Recordemos que JJ Pues este Él no era el director original Del episodio 9 Lo metieron Casi casi en 2 Ligieron 10, 2 años Para arreglar este pedo Sí Reescribió Bueno, él y otro guionista ¿No se apagó? ¿Qué? ¿Qué se apagó? Ah, ok JJ Abrams reescribió El guion Junto con otro guionista Y ya se encargó De darle forma Y dijo que haber Dijo haber solucionado Todos los problemas Que habían surgido Ah, ahí antes De Lando ¿A qué se refiere eso? Pues lo que no Tuvo conforme ¿Cuál es el mayor problema De episodio 8? ¿Leía volando? Híjole, sí Creo que para mucho A mí sí me latió la película A mí también Sí, pero Yo la sigo viendo Y sigo encontrándole Cosas bien chingonas No, pero sí es anticlima A ver, a ver, a ver No me veas desde allá Sí, fue la mayor queja de todos Dilo, dilo Yo siento ¿Cuál es tu mayor pedo Con episodio 8? Lo de Luke Skywalker Lo de Luke ¿Qué? La actitud Sí O sea, ustedes esperaban No, no Más bien, tú esperabas Espera Tú esperabas Lo que todos esperábamos Que Luke recibirá Rey, güey Que le diera un entrenamiento Cabroncísimo de Jedi O sea, güey Era lo que todos esperábamos ¿No? Y lo más lógico Sí ¿Tú esperabas, Dante? ¿O qué esperabas? A ver, qué esperabas Digo, yo no esperaba nada No, sí esperabas algo Cállate No, más bien No esperaba que sucediera esto Sí, definitivamente O sea, lo que pasa en la película Es una sorpresa De eso sí nadie lo puede negar, güey Es que, digo O sea, llevas construyendo Un personaje durante Años Décadas Que es Luke Skywalker Ajá Y de pronto en este Es como si fuera otro Luke O sea Pero es que le pasó algo Que lo cambió, güey No manches ¿No? No, no, no A ti no, o sea Yo no estoy de acuerdo con Dante Pero quiero entender a Dante, güey A nivel Hasta si quieres psicológico Ajá O sea, la decisión que toma De, ah, lo voy a matar No manches O sea, tienes A mí eso me fascina De la película, güey Pero no, no Es que, es que O sea, si hubiera sido otro personaje A lo mejor Es que O sea, Luke Skywalker Siempre tuvo esta de actualidad Que fue a rescatar a su padre Porque él siempre creyó en él Siempre le tuvo esperanza De que se podía Redimir Redimir Ese no hubiera intentado matarlo Así Entonces, para mí No corresponde El Luke Skywalker Con el que yo crecí Con este Luke Skywalker Ok Pero sí, sí corresponde Con el que En el entrenamiento Con Yoda Se deja ir por Por el lado oscuro Por el lado oscuro Totalmente Sí, pero O sea, Luke no es el primer acercamiento Que había tenido con el lado oscuro O sea, es que Es que si hubieras Ya se había sugerido Si hubieras puesto En algún momento De las películas Alguna historia Que te llevara ¿De qué pelis? ¿De la trilogía original? Pues de O de las nuevas No, de las nuevas O sea, episodio Es que nunca nos dijeron Pero hoy van dos nuevas nomás No mames O sea, hasta nivel Hasta nivel historia Hasta nivel guión O sea, nunca te explicaron Oye, Luke sufrió esto Y esto lo volvió a transformar Y lo volvió a orillar Hacia el lado oscuro O sea, jamás hubo eso A mí sí se me hizo suficiente Lo que le pasa a Luke Con todo el templo Jedi Que funda Y todo esto Y sobre todo con Ben O sea, lo que le pasa Con su sobrino A mí sí me pareció Como peso suficiente Para que pasara Lo que pasó con él Pero lo que Dante Les está diciendo Es que para él O sea, para ti No fue suficiente ¿No? Como que Debió haber habido Otro factor Que lo convirtiera En el look Que vemos en Last Jedi Fue como de Un look rendido Decepcionado Apático, güey Hasta vale madre Sí, vale madre Este Sin ganas de nada, güey O sea, a lo mejor Si sacaran otra película Mira, y si me lo preguntas, güey Yo también hubiera preferido El crowd pleaser, güey El que llegara Rey, cabrón Y que Luke le hubiera dicho No mames, güey Encontré una nueva línea De filosofía Jedi, güey Y es un nuevo entrenamiento, güey Y es un nuevo entrenamiento Y que empezara Un entrenamiento épico De Rey, güey Y de encuentro con la fuerza Y después Los dos se batieran En combate Contra Snoke Y este Y Kylo Ren, güey Es lo que todos esperábamos Era todo lo que todos esperábamos Y lo que probablemente Todos queríamos, ¿no? Pero también creo que Se vale a veces Mandar a la verga Al crowdplicismo, güey Ajá Y arriesgarse Como se arriesgó Rian Johnson Y como se arriesgó LucasArts La película tiene pedos Sí tiene muchos pedos, güey Pero Y su plot de la puta china, güey Con Con fin, güey Y los pinches caballos perros Esos horripilantes, güey Y el pinche mercenario este Que los lleva La La pinche Leia voladora, güey Ese es el problema O sea Captain Phasma Que no da A muchos tampoco Bueno, no Eso es parte del goofismo A veces De los villanos de Star Wars, ¿eh? Y muchos tampoco les latió Que Lo del origen de Rey Ah, bueno, pero Es que eso También querían un origen super Que fuera hija de Obi-Wan Ajá No, pero Obi-Wan no coge, güey Es Jedi Eso No, sí, sí coge Acuérdate que por ahí Tenía una ¿Con quién? En Clone Wars Ah, tenía medio un este Una aventura Un querers Un querers Un quelite Ok Eh Güey, ese me ha ido el pedo Qué bueno Y sin embargo Tiene uno de los mejores momentos Esa película Y es ¿Cuál? Cuando Luke Skywalker va a quemar Todo O sea, se va a deshacer de los libros De todos los libros La documentación Jedi Exacto Y llega Yoda Y vale, verga O sea, le dice así como de Pues esto ya, ya fue Ya no le vas a enseñar nada Que no esté ahí Eso sí es un Buen cambio O sea Es así como Deja las enseñanzas Aprende del fracaso que tuvimos Sí, o sea, de las Jedi Está O sea, está bien que la odien, güey Está bien Es su pedo odiarla O no odiarla Eh Pero es innegable que tiene Bueno, que tiene grandes momentos La película O sea, que Claro Que Nieguenme pinches fans de Star Wars Que no se emocionaron Al final Al final es Star Wars En la batalla también O sea, sí Al final es Star Wars Nadie lo niega Al final siempre Eh Al que le guste Siempre se va a sentir emocionado La voy a ver el fin de semana Pero está llena O sea Te lo voy a poner así ¿No? La película es un barco Ajá Que se empezó a llenar De pequeños agujeros O pequeños errores Ajá Y al final se hunde por eso O sea, porque no es No es uno grande O sea, no fue un error así Catastrófico ¿No? El de ella volando Si no fueron Bueno, mucha gente Sí tiene errores Catastróficos Fueron varios pequeños Que al final Hicieron que se le metiera el agua Al barco Y se hundiera Así Todos hubiéramos preferido Todos hubiéramos preferido La descripción que les di Sí Seguramente De la película Y ahorita Star Wars Seguramente estaría Pues era el camino seguro Y Lucasfilm Aprendió la lección Y no vuelve a haber Un Rian Johnson Dirigiendo Star Wars Van a decir Esta es la línea Y The Force Awakens ¿Por qué gustó? Tanto Porque es Crowd Pleaser Porque es episodio 4 Otra vez Y eso queremos Los pinches fans de Star Wars Para que nos hacemos También pendejos En la película Queremos nuestro pedo De Star Wars Que nosotros sabemos Que es Star Wars Y que conocemos Y queremos de Star Wars Llevamos Años Sí Desde que Desde que naces Bueno desde que yo Por lo menos tengo un uso de razón He sabido que es Star Wars Sí ¿Qué más? Igual Vimos en el trailer Venía el Tie Fighter Perdón Otra vez que Es que El Interceptor de Kylo Ren De Kylo Ren O sea obviamente es Kylo Ren Lo vimos con sus guantes Y ese Ese sonido del motor Y ese movimiento de Rey Donde se avienta La machincuepa para atrás La risa al final Es para el patín De hecho él salió A decir Ah sí es Palpatine Terminó el trailer Y él estaba en el escenario ¿Ah sí? Ah pues claro entonces Sí Claro Es que ya no es que No estaba viendo el panel Y eso no remonta A que Sí Palpatine A que Palpatine quizás no murió Aprendió de dar plegis al final Como El día como Como controlar la vida De revivir Sí Revivir Porque hay una Una escena Donde se ve que está Las ruinas de la Death Star Oye De la segunda A ver eso entonces Es Endor o qué pedo Ajá el planeta No la luna El planeta No la luna Sí porque Donde ocurre Toda la secuencia De episodio 6 Y los Ewoks Es la luna de Endor Va a ver otra vez Ewoks No pero los Ewoks Viven en la luna Son ositos lunares Pero pues sí Sí se acerca En la pinche En el show floor Había un wey Había un Ewok Pero era un dude De tamaño normal Se veía rarísimo wey Un chico grandote wey Se veía rarísimo Sí dicen que Evidentemente yo creo que es el planeta Es el planeta de Endor No es la luna Sí porque Y ahí que habrá O qué chiquitra Ya la quiero ver Oye y si más bien son clones De De los Ewoks De Palpatine De Palpatine Podría ser porque Miren Recuerda de The Force on Dish Como Darth Vader Y eso era de un cómic Sí Que dejó a Sheep Como robots Con parte de sus recuerdos De mensaje Dentro de robots De qué pasaba De qué deberían de hacer Si él faltaba No no creo Sí es él O sea Igual podría ser él Fantasmita Rojo O algo así No porque Como los Jedi regresan Como los Jedi regresan Como fantasma de la fuerza Él como fantasma Sith Y por algo también se llama Rise of Skywalker A ver No se explica A ver Ese es un gran tema Porque es otro tema Porque ya empezaron Rey Skywalker No 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 A ver Rey no es nada de los Skywalkers Ya Ni de Obi-Wan Ni de Obi-Wan No Rey yo creo que se va a quedar Como lo que es No era nadie Y parte también del mensaje De Star Wars Y que lo vimos también En episodio 8 Es que La fuerza güey Puede estar presente Y alrededor de Quien sea güey No importa si te apellidas Skywalker Si te apellidas Si te apellidas Harry Potter Si te apellidas Harry Potter Este No importa eso Entonces yo creo que El tema del pasado del rey Se va a quedar así Sí Como que no es nadie güey De hecho Creo que El que más Va a conocer un poco más De su historia de fondo Es de Finn Oye pero y por qué A mí Finn me preocupa Finn y Poe Me preocupan bastante ¿Y Poe Dameron? Les fue muy mal güey En episodio 8 ¿Por qué el nombre De la película? ¿Y por qué la escena Del abrazo con Leia? Sí es que eso Que hubo la Dices que A ver Yo no creo que sea Skywalker Yo no creo Yo creo que Yo creo que Skywalker se refiere Al sable Y que Yo creo que se refiere Se podrían referir A Anakin Se podrían referir A Anakin Yo creo que se refiere A Kylo Ren A Anakin No Darth Vader Yo creo que se refiere Al final A Ben solo A Kylo Ren Porque al final ¿Crees que vaya a haber Redención? Es muy probable Sí va a haber redención Porque de ahí lo vemos En el trailer también Peleando con unos Personajes oscuros Suponemos que son Los caballeros de Ren Seguramente Eso de los caballeros de Ren ¿Por qué a la gente Que somos de México güey Como que hacemos Cuchecito güey Cada vez que nos dicen Caballeros de Ren Knights of Ren ¿Por qué nos excita Tanto el concepto güey? Es que es como si Te estuvieran dando Es que Toda una élite De caballeros oscuros Es que es como Una tercera Es que es como Una tercera facción De Jedi Seeds Y los Ren Porque los Knights of Ren Eran los otros estudiantes De Luke Que se fueron con Con Ben O los que desperdaron la vida Ahí está güey ¿Eso no te gustó De Last Jedi? Pero ni siquiera Se la vuelvo Nada más lo menciona güey Eso me hubiera gustado Que se viera más Sí, claro Bueno Son los estudiantes Son los que estaban Son los que estaban estudiando Hay Pallera En la facultad Pallera En la facultad Pallera Este Con Con Ben Claro Con Ben Solo Vino el cagadero Y ellos se fueron con él Y crearon esta madre Que se llama ¿Qué? El cagadero absurdo No, no es absurdo No, no es absurdo Es un balance El desmadrito este Que se hizo Ellos se fueron Y formaron Lo que sea que signifique Los Knights of Ren Y ahí vemos Como que los está enfrentando O sea Puede ser que al final ¿Crees que van a caer así de qué? Yo creo que van a caer Con Palpatine Así de qué Porque recuerda Que supimos por ahí No me acuerdo Si es cómico Si es un libro Es que neta ya Eso es lo que está mal También de episodio 8 Que para comprenderlo Tienes que chingarte Un montón de cosas adicionales A la película Eso es lo que también Está verdaderamente mal Para los que nos gusta Star Wars Nos excita Si nos excita Pero tú tendrías que ver la película Y tener De acuerdo Un resumen Bueno ya Rápido De acuerdo Lo que iba a decir de esto es Recordemos que ellos también Estaban en una misión En el borde En el límite de la galaxia Todo es Galaxy's Edge ¿Verdad? Sí Todo es en el Outer Rim Exacto Entonces recuerden Que también de ahí salió Snow Recuerden que también Ahí estaban los secretos Snow que es otro tema Güey De que ese cabrón De neta ya Valió pito Eso también estuvo ¿Qué? No creo O sea Construyeron en la película Anterior Perdón Construyeron un personaje Muy bien Y es que Y la manera que termina Es de ¿Qué? ¿Ya se acabó? Yo creo que Era un títere Su batita dorada Yo nunca fui fan Yo creo que era un títere De De Palpatine De Palpatine Sin duda Güey Es probable Ahorita lo van a poder La mejor manera de quitarlo Es esa explicación Pero yo si quiero saber Quien era puto Snow Güey O sea yo si quiero saber Güey O que me vendan el libro O lo que sea Pero díganme Seguramente Snow Estaba en el borde De la galaxia otra vez Siempre estaban en el labo Todos Sí puta Güey Bueno Y él tenía los conocimientos Que le hacían falta a Palpatine De los De Dark Plegies Seguro él los tenía Dark Plegies es el maestro De Palpatine Que supuestamente fue el único Sid que descubrió Cómo evitar La muerte Y Palpatine lo mató Dormido Le enterró un cuchillo ¿No? Y de él hablan Para que no nos perdamos tanto En el episodio 3 Cuando están en la ópera Sí Ahí le cuenta Not from a Jedi Ajá Ahí le cuenta Que no sé si sale George Lucas Ahí Que se ve muy increíble Ese show de burbujas ¿No? Ahí este La ópera burbujante Ya me se mantejo A ver también el episodio 3 Ya vamos a ver todo Sí yo estoy reviviendo Pero Sí Me lo estoy echando Yo los primeros dos Es que no No mames También la batalla de Mustafa Híjole Sí no no Esa coreografía Es la mejor coreografía Yo creo De batallas de lightsabers De la historia de Star Wars Esa El Anakin vs Obi-Wan Eh que cabrón La batalla épica Que quiso Y como que era el punto más alto De la técnica Jedi ¿No? De lightsaberismo Don señor Highground Sí Oigan este Ok espérame Pero Ya se acabó el tiempo Aguanta 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 Solo deja que cierre Cae Lorraine Ahí se ve como que Se va a madrar con esos güeyes Seguramente están del lado de Palpatine Y Cae y Lorraine Al final se va a tener que voltear Y van a tener que Pelear contra un enemigo en conjunto Y bla 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 Y puede ser ahí la redención Y ahí está el El alzamiento El trama ya Muy bien Que si va a empezar años Bueno no años después Sino tiempo después del final Sí Ya dijeron que no es inmediato O sea porque episodio 8 Si era súper inmediato Episodio 7 Era 10 Ajá Este no Este va No sabemos cuánto tiempo Pero pues parece Rey ya se le ve una Rey Diferente O sea que Si se fue seguramente Medio exilio Ahí a seguir Acabar con su entrenamiento ¿Creen que haya alguna parodia En los Simpsons de Tú no acabaste el entrenamiento Jedi ¿Te acuerdas? Seguro Tú ni acabaste el entrenamiento Jedi Pobre Mark Hamill Este Oye Mark Hamill Su especulación De Skywalker De que a ese Se refiere Skywalker Wey no mames Que maravilla En Twitter En Twitter Además Y dijo que no pudo ir No fue a Star Wars Celebration Pero o sea Si estaba planeado que fuera Pero a la menor Va a ser más importante En la peli Se enfermó De lo que creemos Sí, sí, sí Además hay una Cosa bien interesante Regresando un poquito Que me acabo de acordar 12 segundos 12 segundos Rápido El personaje principal Del nuevo juego de EA De Fallen Order Es Cal Kestes Ajá Está interpretado por el güey Que lo hace de Del Joker Del Joker En Gotham En Gotham Y recordemos que Mark Hamill hacía el Joker Nada más Ah, bonito detalle Bonito detalle Sí, sí, totalmente Yo ni he visto ¿Está chido ese güey De Joker o no? Ni idea De Gotham Yo no veo Gotham Yo vi la primera temporada Y no me gustó la verdad Igual A mí no me gustó A mí no me gustó Pero bueno Así llegamos Excitados todos ¿No? Con el menos Dante Dante odia Star Wars Que se muere Star Wars Dice Dante No, al contrario Porque me gusta Por eso lo critico Te regaño porque te quiero Exacto Yo ya me fijé que yo No quiero que la sigan regando Yo ya me fijé que a mí Ya no me importa Háganlo bien Lo que digan Pues es que ya es la edad No, no, no Lo que hagan Lo que digan en específico Porque ves que estaban Estaban a punto De soltar el trailer Y salieron los A mí Star Wars No me gusta A mí Me vale verga Y sabes a nosotros Cuántos kilos de verga Nos vale Que a ti te valga Star Wars No puedo hacer Énfasis suficiente Pero bueno Yo si estoy Literalmente excitado Seguramente me va a dar De arrea otra vez Del nervio Antes de ver la peli Como suele pasar Con Star Wars Y ya salen No me dijeron navidad No, o sea Solis holidays O sea No, no dijeron holidays Christmas O sea sale el 25 de diciembre No creo Una semana antes Sale la semana Sale yo creo que Una o dos semanas Antes de navidad Sí, sí, sí Porque Tan pegado a navidad Sí, porque si ya fuera Fecha definitiva El póster lo diría Y nada más dice de dezembro ¿Cuántas viste? ¿Cuántas veces viste Episodio 7? En el cine Creo que cuatro No ¿Una nomás? Sí, pues es que Mi economía no es la de todos No, no Ya con dos chilpas Yo también cinco Y después este Ya en Blu-ray No se cuenta De las Jedi yo la vi tres Y en Blu-ray Sí ya llevo unas Cinco, seis Tal vez Y este fin de semana Ya lo voy a ver Me voy a comprar el helado Más puto mantecoso Que encuentre En el super Y me voy a echar Todo puto este Galleta Y Episodio 8 Y después voy a poner Rogue One Y aparte el sábado Recuerda que Después Y The Phantom Menace ¿Qué? Ah, es 4.20 Y vamos a fumar como Snoop Dogg Para ver Star Wars ¿Qué más? Y ya Ah, está cumpliendo 20 años The Phantom Menace Hubo un panel especial Hubo un panel Hay algunos creativos Que trabajaron en él Su experiencia De cómo fue de trabajar Que también hay gente Que detesta esa película Que yo adoro Nada más O sea, neta De hecho sacaron un video De George Lucas Mandando un saludo Y diciendo este Jar Jar Es mi personaje favorito Y estuvo el actor ¿Dijo? Así me vale verga Jar Jar Es mi personaje favorito Y estuvo el actor Qué bueno que ya se ha vuelto Más sano ese mame Porque fue muy Tóxico en su momento No, pues también el chavito El actor Es un negrito Ah, no, no El de Anakin ¿El que hace a Jar Jar? No, Anakin Anakin Ah Que sí, le fue súper mal Con el bullying El niño Y las drogas, güey Sí, odia a todo el mundo Sí, no Es que dicen que nunca le gustó actuar Pero es una verga, güey Salió en el regalo prometido Con Arnold Schwarzenegger La infancia, güey Piche güey Tuvo la infancia soñada De todos nosotros Y ya no me gusta la verdad Por eso Y otro aviso para que Por eso Si no quieren ver episodio 8 otra vez ¿Por qué no? Espérame Vean en Netflix Playing Hard Que es sobre el Cómo se desarrolló For Honor No, no da ¿For Honor de Ubisoft? Sí For Honor de Ubisoft ¿Está bueno? Está bueno Este es un buen documental A mi gusto ¿Quién lo hizo? No sé cómo se llama, güey Pero está O sea, está todo Todo está ahí desde el momento No es como que me interese tanto ver For Honor No, güey Pero sí te ayuda mucho a contextualizar Cómo se hace un videojuego Claro Aunque sí le cortan varios pedazos Que me imagino que era Cuando se metían en pedos ya grandes Lo único que vemos es cuando Este güey, este fan, no sé qué Que es El creador No, porque ese es Este El barboncito Ajá No, pero es el otro Bueno, el PR de Pinche activo ¿El PR? Bueno, que lleva relaciones públicas Por eso ¿Neta el PR? Sí, güey Sí sale un pinche PR Ajá Y sale otro güey Que es como el productor Ajá Sí, sí hay conversaciones Donde lo graban por teléfono Está hablando Y les está diciendo así de Te pedí tantas personas en mayo Y me estás diciendo ahorita Que lo tengo que terminar Que la pantalla dividida ¿Te acuerdas que lo quedaron? Sí, cómo no, cómo no Y ahora ya no puedo hacer nada Porque ya estamos A dos meses del lanzamiento Sí te deja ver ciertas cosas Pero al mismo tiempo También es muy idealista Así de Yo, los videojuegos Cuando los pienso Los sueño Hay que dejarlos ir No te deja ver tanto Como el infierno En el que se convierte eso Porque al final de cuentas Sí te dice Estos güeyes Al final tienen una Conversación Sale el creador ¿Vas a espolear el documental? No, sale el creador ¿Se puede espolear un documental? No Sale el creador Y dice algo así como de Este juego ya no es mío Ya quién sabe qué pasó con el ¿Cómo se llama? Playing Heart Playing Heart Playing Heart en Netflix En Netflix, vean Muy bien Yo estuve viendo Colosio Estoy viendo Colosio La serie Está bien O sea, si les interesa La historia reciente de México Creo que la van a disfrutar Este, todavía no sé Todavía no llego bien a esa parte Pero Pues quién sabe güey ¿Mario Aburto? No, sí dicen Mario Aburto Pues había tres Marios Aburtos No, sí dicen en esa serie Su versión Su versión Bueno Su veldad Ya quién se canceló la veldad ¿Tú la viste toda o qué, Berrones? No, pero sí Este, ya me expolieron Unas cosas Ya no, es que Pues es que Al final muere Colosio No podemos ver todo Sí, empecé a ver este ¿Qué? Al final muere Colosio No, se muere al principio No, al principio se muere Así empieza Con el tun, turen, turen, turen Como Yanny Empecé a ver otra vez Este, Sabrina La nueva temporada Qué fan soy de esa pinche serie Me encanta Y ya Tú, ¿verdad? Es Game of Thrones Ah, Game of... No, vamos a hablar de Game of Thrones No, no, no Pero pues ya Ya nos faltan cinco capítulos Gómez ni ve Game of Thrones Y Dante y yo No hemos visto el último capítulo Están excitados No, no me quemes capítulo Sí, van a decir Ese güey no sabe entonces Ni verga Si no ha visto Game of Thrones Que no hable No, no lo hemos visto por trabajo Nosotros, literal, eh Literal no lo hemos visto por trabajo Sí, pero Pero ya esta semana la veo Son seis episodios La próxima pues ya podemos platicar tal vez del uno y dos Va, va Bueno Oigan, así llegó al final este Atomics Podcast Que ya duró un chingo madral otra vez Muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerden suscribirse al canal Dale like a este video Checar toda la cobertura que tenemos Pues de todo lo que estamos haciendo Más Star Wars Celebration Eh, gracias Dante Gracias ¿Dónde te siguen? En arroba de antemonium Síganlo Gómez Nos vemos, que estén bien Twitter Y Romano Y Romano Ya cámbialo Ya lo voy a cambiar a Gómez Iván Román se llama este Gómez Sí, para que me encuentren rápido Algún día les vamos a contar por qué Gómez Sí, algún día Algún día Sí, sí, sí Dime Rons Sí, ahí Ven más seguido Sí, ahí los estoy echando la mano con noticias en el sitio Pueden seguir en arroba Y reseñas Reseñas en arroba de Berrones De Berrones Oye Dave, este, la próxima semana vienes o qué pedo Sí Sí puedes Claro que sí Y aparte es Sekiro Él es Sekiro Ah, ahorita sí soy de Sekiro Y Mil Drogman y él es todo Yo soy Defa y nos seguimos viendo aquí en Atomix Bye, bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!